... Filocromática es una asociación de amigos del arte de Villa General Verano, donde la Municipalidad forma parte también, y en este caso inauguramos esta muestra colectiva que va a estar desde el día 12 de junio al 3 de julio, expuesta en la Casa Bicentenario, amigas, artistas que conocemos, que son amigas de la Villa y que forman parte de toda la comunidad artística que tiene Villa General Verano, así que gracias por estar, esta es su casa, e invitamos a toda la gente de Villa General Verano que puedan venir a visitar esta muestra colectiva, que va a estar en el hall del auditorio y también en el auditorio de la Casa Bicentenario. Mi nombre es Mirlu Zewix y estoy muy gustosa de haber participado acá, o de estar participando con todas, en este caso, artistas de acá de la Villa y alrededores, y esperamos sumar mucha más gente y hacer acciones de arte que muestren una cara diferente de las fiestas que hay en el pueblo. Mi nombre es Tañera Poport, bueno, por un lado, muy agradecida, como siempre, al municipio por apoyar a los artistas. Para nosotros es muy importante que la cultura sea algo difundida, y desde la Asociación Filocromática lo que estamos queriendo hacer es justamente poder convocar a los artistas del Valle a que, bueno, todos puedan mostrar sus trabajos y, de alguna u otra forma, enriquecernos entre todos, y que también el turismo tenga más acceso a la cultura que hay en Villa General Verano, que es mucho más amplia de lo que conocemos. Entonces, desde las artes plásticas nosotros empezamos a nuclearnos, y la idea es sumar a muchísimos más integrantes. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber sido el principal promotor de que esto suceda. Mi nombre es Cecilia Fraire. Agradezco también el apoyo que nos han dado desde la Municipalidad, y a Gabriela, a Antonio, por la puerta que nos han abierto. Entendemos que ellos tienen una gran preocupación por el tema cultural. De hecho, tienen una escuela con casi 600 alumnos. O sea, a la Villa le interesa mucho el arte, a nosotros también nos interesa mucho el arte como artistas plásticas, y nos parece que también poder tener un espacio para los artistas. Así que también hay un ejemplo para los chicos más jóvenes y que puedan tener una perspectiva futura, que también en el arte uno puede pensar que se puede dedicar a esto. Acá tenemos también varios artistas plásticos que nos acompañan en la asociación. Como artista y como empresaria, espero que este sea un lugar donde podamos cada año hacer una muestra cada vez más grande y en futuro esperamos que alguna feria de arte donde podamos todos exponer. Mi nombre es Lucrecia Miranda Almagro, y agradezco muchísimo a Bello que siempre hace estos encuentros tan importantes. Y para mí lo más importante es la difusión del arte. Y sobre todo, quiero continuarlo, si algún día se puede, como lo hicimos una vez, con niños pequeños. O sea, que ellos hagan manchas, que los podamos llevar cerca del arroyo, como una vez lo hicimos, porque el arte transforma a la gente, les hace dar una bondad diferente y ver también ciertos aspectos que no son solamente los aspectos del dinero y los aspectos frívolos. Y eso para mí es lo más valioso. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Gabriela López Truc. Bueno, agradezco mucho a Gabriela Antonio y a Ceci que me han convocado para participar. Así que bueno, espero que puedan pasarse por la Casa del Bicentenario a ver la muestra. Bueno, gracias. Está faltando Edith acá en el grupo. Para nosotros es un orgullo recibirlos. Y aparte felicitarlas de haberse animado a armar esta asociación de Amigos del Arte. Me parece que, bueno, es otro núcleo aparte donde, esto que vos decías, que los chicos puedan ver y que se pueda plasmar directamente en estos tipos de exposiciones o actividades que ustedes van a crear. Y bueno, también puede estar la Escuela de Artes, que ellos están aprendiendo y después poder volcar ya en una asociación con los trabajos terminados y poder participar me parece que es abrir una nueva puerta en las diferentes actividades, como se han abierto los ensambles, el coro. Es una manera de que lo que se aprende después se pueda concretar. Así que nosotros contentos de que la Casa del Bicentenario siga con tantas actividades culturales y en este caso abriéndoles las puertas a una nueva asociación. Así que vamos por más arte, arte plástica y todas las artes. Gracias por ver el video.